Gracias. Ahora mismo no tendría la respuesta, Lice. Está bien, no te preocupes. La idea es participar, ¿ya? Y la idea es fallar, ¿eh? O sea, yo sé que uno no sabe de memoria, ya dije, la memoria es frágil, pero bueno, es siempre bueno ir repasando algunos aspectos fundamentales. A ver, Melvi, dime, te noto. Melvi Jaina, dime. Los tributos son cuatro, entre los que están los impuestos nacionales, las contribuciones especiales, las tasas y los patentes. Excelente, felicidades, gracias. Era como conocimiento. Y dentro de los cuatro que acaba de mencionar tu compañera, justamente el tema de los impuestos, ya. Habíamos visto su clasificación, ¿no? Habíamos visto también el tema de lo que... No, dejen de ser el estrito, gracias. Habíamos visto el tema de lo que corresponde a que en los impuestos, ¿no? Suelen ser dentro de Bolivia en tres niveles. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver, Andrea Sandoval. ¿Qué? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes de Dios. Vuelvo a hacerte la consulta. Tu compañera ya lo ha clasificado, evidentemente, a los tributos, y dentro de ellos está el tema de impuestos. Y dentro habíamos visto, justamente con mi persona, que los impuestos a nivel Bolivia se clasifican... Bueno, no clasificación, sino hay tres niveles, ¿no? ¿Cuáles son esos tres niveles? ¿A nivel general? ¿A nivel general? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son? No estoy diciendo clasificación. Una cosa es la clasificación. Realmente ya habíamos visto en anterior repaso, va de críos, graco, resto, ¿no? Pero en este caso te estoy indicando los impuestos. Se cobran a nivel general en tres niveles. Del estado, ¿cuáles son esos? Del estado sería el impuesto nacional. Ya, excelente. Impuestos municipales, impuestos departamentales. Felicidades, gracias. Muy gentil, Andrea. Entonces, la compañera, justamente, y colega nuestra, ha indicado que a nivel general existe el nacional, que habíamos visto que puede ser el servicio de impuestos nacionales, o la actuana, que son entes que recaudan a nivel departamental la gobernación y a nivel municipal, obviamente, la alcaldía. Se nota que están repasando algunos, ¿no? Y obviamente, reitero, no se sienta mal si falla, no es malo, porque la idea justamente es errar, yo lo llamo así, ¿no? Y uno gana la experiencia errando. Obviamente, uno no sabe todo, ¿no? Bien, vayamos a ver de la lista. A ver, José Castellón. Buenas tardes, Luis. A ver, vamos a ver. Ya hemos hablado de los cierres fiscales, José. ¿Cuáles son esos cierres fiscales y sus fechas de cierre? ¿Cuáles son esos cierres fiscales y sus fechas de cierre? Habíamos dicho la anterior vez que la contabilidad, obviamente, se clasifica por su especialidad, también, evidentemente, por su naturaleza lo clasifica, y dentro de ella habíamos visto cuatro cierres fiscales, y justamente uno lo han hecho dentro de la clase, en la participación, y esos cierres fiscales son cuatro. ¿Cuáles son esos cuatro y las fechas, por favor, José? Ángel, un ratito, vamos a dar paso, pero voy a pedir otra palabra, así que estén atentos un ratito. Le daremos pausa a José. Las empresas comerciales, las de servicio, cierran al 31 de diciembre. Perfecto. Luego. Las empresas mineras, industriales, cierran al 31 de marzo. ¿Seguro estás en eso? Sí, las industrias industriales, cierran al 31 de marzo. Ya, luego. Después, hay una que cierra en septiembre, no tengo la, no tengo el dato correcto. Ya. En septiembre cierran, y la otra, si más no me equivoco. Creo que cierran en julio, creo que es, no, no tengo bien claro, le dicen esa parte. Ya, a ver, vamos a dar en primera instancia a Ángela Clavijo. Y si no puede, vamos a dar a Flores Poma. Pero primero, Ángela Clavijo, vamos. Tienes el chance. Buenas tardes. Tardes de Dios. Existe la comercial, que es el 31 de diciembre, la industrial y la de construcción, cierran en arzo, la minera, que cierran en septiembre, y la última, que sería agropecuario y la agrícola, que cierran en junio. Excelente, gracias. Muy gentil, Ángela. Tenga atentos el resto. Y eso es lo interesante, ¿no? Habíamos visto que la administración tributaria en función a la ley, sí, ha dado plazos de cierre, ¿no? Justamente para todas estas entidades, ¿no? Y es lo que sus compañeros decían. Bueno, ahora vamos a dar chance a Poma, donde está nuestra compañera, que quería participar. La pregunta para ella es, complementando lo que estás viendo en pantalla, estas son fechas de cierre. Ahora, requiero que me indiques qué fecha cierra cada una de ellas. O sea, ¿qué fecha paga los impuestos cada una de estas? ¿Qué fecha tienen para el pago? Porque una cosa es el cierre, y otra es el pago de impuestos. Buenas tardes, Liz. Sería la fecha de vencimiento, ¿no? ¿Y cuál es eso? Ya, para las empresas comerciales, que sucieron es el 31 de diciembre, tiene un vencimiento hasta el 30 de abril. Lo que son las empresas constructoras e industriales, tiene una fecha de vencimiento hasta el 29 de julio. Ya, excelente. Las gomeras, las castañeras, tiene hasta el 28 de octubre, y las mineras, hasta el 28 de enero. Excelente. Bueno, en el tema de la agrícola ganadera, hasta el 30 de octubre es el único, pero excelente. Muy gracias por tu participación, que estamos registrando. Pues como han visto, bueno, de forma genérica, podríamos haber respondido, 120 días a partir del cierre fiscal, ¿no? Y obviamente se contabiliza los 120 días a partir del cierre fiscal, ¿no? Pero bueno, ahí está en pantalla lo que obviamente ha explicado su compañera. Gracias. Venina, muy gentil. Sigamos. Habíamos visto también en la anterior clase que existen dos tipos de registro. Judith Orco Ramos. Judith, por favor. ¿Me puedes decir cuáles son esos dos tipos de registros que nos pide la administración tributaria? Especialmente al momento de defender, ¿no? De forma general también, ¿no? No específica, ¿no? Sino de forma general habíamos visto que existen dos tipos de registros. ¿Cuáles son? Judith, ¿estás? Sí. ¿Cuáles son esos? Bien, estén atentos al resto. A ver, esta vez si escriben la palabra, sí, por si acaso voy a tomar la palabra. Ya, ok, ya está ahí nomás. Si no responde nuestra compañera, Judith, vamos a dar chance a Rutina. Ya es la primera, pero espera un segundito a Rutina. Tenemos tiempo. Si no, te voy a preguntar otra cosa. No te preocupes. Judith, ¿cuáles son esos dos registros que nos solicitan? ¿Cuáles son los dos tipos de registros de forma general? No tengo la respuesta. Ya, ok, no te preocupes. Un momento. Ya, no te preocupes. Vamos, Rutina, ¿cuáles son esos dos tipos de registros? ¿Cuáles son esos dos tipos de registros? Hola, hola. Rutina, la una. Dicen buenas tardes. Ah, sí, ya escribí. Ya, ya lo vi. Ha tardado en entrar. Ok, muchísimas gracias. Los obligatorios y los auxiliares. Perfecto. Habíamos dicho que los registros lo hemos tocado de esa manera, de obligatorios y auxiliares. Por el tema de que, obviamente, son enunciativos. Y habíamos tocado los más importantes, ¿no? Como que el tema de los libros de compras, el tema de lo que estos estados financieros, ¿no? Y otros, ¿no? Y en el tema de auxiliares habíamos visto, por ejemplo, Caja Chica, ¿no? Habíamos visto el libro de ventas menores, habíamos visto los recibos, ¿no? Y otros, ¿no? Que sirven para respaldarnos, ¿no? Y en función a esto, obviamente, pues, la administración tributaria se basa, ¿no? Y vamos a ver. Bien. Existen tres actos que un contribuyente realiza, ¿ya? Y estos tres actos, obviamente, son los que solicita y revisa la administración tributaria en la vida económica de cualquier empresa. A ver, vamos a dar esta vez el paso a... Naidi Godoy. Naida Godoy. Naida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Estás con dos equipos, no te preocupes. Unito, bajale el volumen y, bueno, le damos paso. Iba diciendo, en la vida económica de cualquier negocio, ya, hacemos usualmente tres actos. Y esos tres actos es donde impuestos solicita y revisa la información, ¿no? Pide siempre los registros. ¿Cuáles son esos actos o hechos? Son tres, por si acaso. ¿Los documentos mercantiles? No, no. Son parte. No tiene ese nombre, pero son tres hechos o actos los cuales realizamos cotidianamente. Ojo. ¿No? Y obviamente, en función de esos actos y hechos, nos revisa, ¿no? Libros diarios, libros mayores. ¿A eso se refiere, Alicia? Y vas por ahí. Esos son los registros contables. ¿No? Que eso te pide como respaldo, habíamos dicho. Ya está cerca. ¿Qué actos harías en un negocio? Siguiente. ¿Qué hago? Ah, tiene que estar expuesto el NIT. Ok, vamos a ayudar. ¿Alguien que quiera responder? Gracias, Mayra. Ya está. Has dado pistas, has dado pautas, está bien, no te preocupes, estoy tomando en cuenta todas las participaciones. A ver, Juan Condori, ¿cuáles son esos actos? Buenas, Alice, no me equivoco, sería ventas, compras y el último creo que es ventas menor, si no me equivoco. Sí, estos son los tres actos, porque cuando ingresamos a un negocio, ¿qué hacen ustedes? Venden, obviamente, yo entro a su negocio, como le decía, a NIDA y compro, ¿no? Y dependiendo de la tipificación, pues son los libros de ventas menores. Y estos son los tres actos donde obviamente entra todos los registros que mencionaba justamente NIDA, ¿no? El tema de diarios mayores que también se hace, que son registros obligatorios, ¿no? Y en función, pero estos tres es donde gira todas las actividades económicas. Y eso es lo que se centra en la administración tributaria, ¿no? El cómo emites una factura, cómo respaldas esa factura, que también lo decía NIDA, ¿no? Y algunos negocios, como les ha dicho el libro de ventas menores, porque la ley lo establece de esa manera para montos inferiores a cinco bolivianos, ¿no? Está bien, están repasando bastante bien y eso me encanta. Bien, vamos a entrar justamente ya a la temática del día. Felicidades, chicos, todos muy buena participación. Evidentemente, aquellos que no han podido responder, reitero, no se sientan mal, porque sí o sí, reitero, la evaluación es la que va a primar, ¿no? Estos repasos es para que más o menos vayan viendo cómo van a ser la evaluación y al final vamos a decir de qué vamos a tomar la evaluación, que de hecho son del tema que vamos avanzando, ¿no? Y en función de eso vamos a agregar algunos aspectos más que me interesa que sepan y conozcan, ¿no? Para que ustedes puedan asesorar bien al contribuyente. Bien, habiendo dicho esto, cerraré acá mis apuntes. Veamos arrancando. A ver, se me pone el equipo lento, van a disculpar, voy a cortar la cámara para que no se ponga lento el sistema. Ya. Ok, hoy vamos a ver lo que son las obligaciones y los derechos del contribuyente, ¿ya? Para ello vamos a partir y como todos ustedes lo han dicho, ¿no? Y han visto, siempre va a existir una relación entre el Estado y el contribuyente, ¿no? El Estado con el fin de recaudar y el contribuyente con la obligación principal de pagar, obviamente, los impuestos, ¿no? Y esta relación, obviamente, a través de lo que son las leyes, los decretos, las normas, tienen que generar una confianza y seguridad hacia el contribuyente, ¿no? Entonces, cuando, obviamente, el Estado quiera cobrar los impuestos o obligarles a cumplir de una u otra manera, tiene que basarse en los distintos tipos de leyes, ¿no? Y es lo que vamos a analizar justamente la obligación que tiene el contribuyente, pero también los derechos que ustedes pueden exigir en el diplomado que estamos llevando a la administración tributaria, ¿no? Y justamente para que existe esa confianza y seguridad, primero lo que busca el Estado es tener un sistema tributario eficaz, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que lo que va a buscar es que todos, sin excepción, cumplamos con la obligación tributaria, ¿no? En función, vuelvo a reiterar, a la actividad que uno va desarrollando y que evidentemente pague en plazo y asimismo que exista cero evasión, ¿no? Yo siempre digo y lo dije la anterior semana, la administración tributaria se preocupa o empieza a dudar del contribuyente cuando uno, dos, tres años sale en pérdida la empresa, ¿no? y obviamente ninguna empresa trabaja a pérdida a no ser el primer año que hay que ser revistas hasta que se levante de esos gastos, uno le puede creer, pero ya cuando pasa de los tres años también es una alerta para la administración tributaria, ¿no? Y con el tema de elevación fiscal es el tema de que lamentablemente quieren eludir ese pago, ¿no? No nos olvidemos que en ninguna parte de la ley, especialmente en la 843, en el tema del IVA que lo van a ir viendo, en ninguna parte dice que ustedes tengan que tener todos los meses más compras que ventas, solo dice que ustedes pueden descontarse de las ventas todos aquellos gastos relacionados a su actividad, pero lamentablemente en Bolivia justamente no sé quién le nació la idea, dicen no, para no pagar tenemos que compensar todo, entonces muchos ventas igual a compras o en la mayoría de los casos de 610 ventas menores a las compras, ¿no? Y de esa manera se va evadiendo el pago de los impuestos, ¿no? Otra forma también es adquiriendo lamentablemente las facturas que hasta el día de hoy sigue habiendo en el mercado, ¿no? Entonces la idea de este sistema tributario que el Estado quiere plantear es, reitero, que sea con evasión cero y que los sujetos pasivos cumplan su obligación tributaria, que había dicho que la obligación principal es el pago de los impuestos, ¿no? Y esto obviamente también busca que al haber cero evasión realice menos gasto para el Estado, ¿no? Y a qué me refiero con esto. Cuando uno presenta ya documentación, ¿ya? Cuando uno evade, por ejemplo, el tema de los pagos, ¿ya? Y ustedes presentan su declaración jurada y obviamente tienen un plazo para pagarla, como estábamos viendo en el repaso. Ustedes tienen un cierre fiscal y tienen 120 días para pagar, ¿no? Si no lo hacen, evidentemente acá la administración tributaria lo que hace en primera instancia y esto es bueno que sepan en primera instancia lo que hace es llamarles, ¿no? Como un aviso. Yo les soy sincero, gracias a la tecnología esto está mejorando y está tratando el Estado de controlar más rápidamente la información y debido a ello también llamarles. No molestándoles en primera instancia a través de llamadas telefónicas. Ahora que hay la tecnología también les mensajea a través de su WhatsApp, ¿no? y otros medios, su correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Donde les dice señores, ustedes tienen una deuda y para serles sinceros pasa un mes o dos meses eso lo deriva en el departamento de jurídica. Entonces, bastantes contribuyentes no pagan y ese es un gasto para el Estado porque utilizan medios de telecomunicación para poder advertirles, ¿no? Entonces, ahí está lo que les decía el costo, ¿no? Otro ejemplo también era el tema en jurídica. cuando pasa jurídica ellos también tienen la obligación de volverles a llamar por única vez y de ahí empiezan a notificarles en su domicilio fiscal o habitual, ¿no? Entonces, van una vez, van dos veces y a la tercera, bueno, ya empiezan con los trámites coactivos por cédula no más si a ellos notifica y, bueno, ya siguen sus procesos, ¿no? Pero la administración tributaria ha ido mejorando en ese aspecto porque hace cinco años atrás y han debido escuchar en noticias mucha gente reclamaba que por un boliviano inclusive obviamente se pasaron el trabajo de molestar al contribuyente, ¿no? Y era por un error de cálculo de actualización, ¿no? Que omitían el pago, es decir, si su impuesto era 150, ustedes sacando con la calculadora tributaria y pagando en boletas mil, sacaban 149, bueno, lo llenaban así, pagaban y, bueno, ese peso quedaba al aire y después de aquí a cuatro o cinco años salía que deben, ¿no? Y ahí les notificaba. La administración tributaria en eso ha cambiado, está siendo un poquito más eficaz y saca una base de datos de aquellos contribuyentes que están entre el rango de uno y diez bolivianos y en ciertos casos dependiendo a la cuantificación y al comportamiento obviamente del contribuyente, ¿no? directamente eso ya lo consolidan, ¿no? No molestan porque ya una llamadita, el tema de ir a notificar tres veces, gastar en pasajes y todo por un peso se gasta más. Entonces, eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces, lo primero que busca el Estado, reitero, es que los contribuyentes cumplan con su obligación y obviamente que el Estado gaste menos, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, no sé si ustedes sabían, que antes que nazca la oficina virtual se presentaba los formularios en cero. Cuando uno tenía ese movimiento iba al banco y se hacía sellar en cero los formularios, ¿no? ¿Por qué ha cambiado esta dinámica? No solamente por la tecnología, sino porque obviamente el Estado ha buscado los mecanismos, primero, para obligar al contribuyente a cumplir su obligación y segundo, obviamente, ahorrarse dinero porque por cada formulario en cero que uno presentaba al banco, dependiendo, estaba entre cinco y siete bolivianos. Entonces, imagínense cuánto dinero tenía que pagar el Estado a las entidades financieras por recibir esos formularios en cero. Y es por eso que la oficina virtual nace de esa manera, ¿ya? Y obviamente ahí nace la obligación de que todos aquellos que presenten sin movimiento están obligados a hacerlo a través de este medio, ¿no? Así nació la oficina virtual, aunque no hay creer, ¿no? Y bueno, ha ido cambiando los sistemas y de esa manera pues está buscando el Estado que su sistema tributario sea eficaz, ¿no? El segundo punto que busca el Estado es que el contribuyente haga prevalecer sus derechos, que el contribuyente obviamente se le preste la mejor atención y se le brinde la información, ¿no? Esto recién empezado un poquito a tomar fuerza dentro de la administración tributaria a partir de la gestión dos mil quince, ¿no? Porque justamente desde el dos mil quince han presionado a todos los funcionarios y soy parte de ellos con el tema de atender bien, de capacitarse bien, ¿no? Y sobre todo obviamente tener la información correcta porque obviamente esa gestión del quince dieciséis se estaban pensando implementar lo que es la ISO nueve mil uno y lo logramos el dos mil diecisiete y de esa manera nos calificaron a nivel internacional como una de las entidades públicas que tenía buenos procedimientos, ¿no? Y obviamente la idea es mejorar y recientemente la anterior semana han vuelto a calificar por segunda vez y a aprobar el examen de la ISO por si acaso, ¿no? Si bien la idea es atender cumpliendo lo que dice la ley para que el contribuyente esté contento, ¿ya? Por eso han visto varias propagandas, ¿no? O sea, que te ven, te vamos a tratar todo bien, ¿no? Lamentablemente debido a los cambios que existen en las autoridades y debido a ello también cambian los funcionarios, pues a veces aquí lo que hay un desfase no es en la atención, sino en la información, ¿no? Y obviamente eso otra vez tienen que comenzar de cero y volver a trabajar, ¿no? Pero bueno, ha ido mejorando. El otro punto es el tema del ordenamiento jurídico, ¿no? Donde justamente hay procesos que deberían tener tiempos para responder, ¿no? Por ejemplo, la anterior semana les he pasado un decreto supremo y se lo resumo en tema de facilidades de pago. Aquellas facilidades de pago que se han incumplido desde el año pasado por el tema de la pandemia, ¿no? Justamente pueden volverlas a retomar desde este primero de agosto, ¿no? Y obviamente va a haber un plazo para que ustedes puedan aproximarse a la administración tributaria, a los departamentos de jurídica, porque las facilidades caídas están ahí y obviamente ellos tienen que responderles, porque yo les garantizo que si van ahorita daría a mi cabeza que uno por lo menos o dos de ahí pues ni siquiera se ha entrado que ha salido este decreto, ¿no? Y ahí es donde obviamente los procedimientos tienen que ajustar. Pero la idea del Estado es esto, ¿no? Justamente reitero, buscar un sistema tributario eficaz que el contribuyente salga con... Tiene la potestad de ejercer sus derechos y como tales ya va a tomar dos herramientas, ¿no? Lo que son justamente el código tributario que lo vamos a conocer el día de hoy, ya, y el tema de las leyes, decretos y normativas. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque, como lo han explicado sus compañeros, en la administración tributaria siempre va a haber tres actos. Las compras, las ventas y bueno, dependiendo de la actividad, el libro de ventas menores, ¿no? Y cuando uno, evidentemente, la administración tributaria solicita esta información, nosotros tenemos que ahí agarrar y basarnos en lo que están viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, los documentos fiscales, en especial el tema de la factura, ¿ya? Cuando hablamos de la factura y nos solicita la administración tributaria, tenemos que conocer la normativa 2116, ¿no? Esta normativa que es el sistema de facturación virtual, se establece, por ejemplo, el formato que debe tener una factura, las condiciones de emisión, ¿no? Y si incumplimos, evidentemente, ahí ya empieza los problemas con la administración tributaria, ¿no? Y detrás de ello, como habíamos visto la anterior semana, hablamos del tema de los registros contables, ¿no? Y obviamente, estos son, vuelvo a decir, iniciativos, los que están viendo en pantalla, porque también se basa, por ejemplo, en el código de comercio, ¿no? Para el tema de los registros contables, que habíamos visto en alguno de ellos los registros obligatorios, y también así mismo auxiliares, ¿no? Entonces, reitero una vez más, nosotros lo que vamos a hacer como sujetos pasivos es basarnos tanto en el código tributario como alguna ley, decreto, norma que vaya a sacar la administración tributaria para poder defendernos ante ella, ¿no? Y de hecho, que esto nos va a permitir garantizarnos que cualquier observación que haya sido por la administración tributaria sea válida y nos apruebe, ¿no? En otras palabras, que no nos depure esa información, ¿no? Y la primera instancia para esa garantía es tener todos los actos que vayamos a hacer bien respaldados, ¿no? Tener la documentación, como les había dicho, en lo posible cronológicamente y correlativamente, ¿no? Y esto se denomina dentro de lo que es la ley 2492 también verdad material, ¿no? Y había un ejemplo donde un contribuyente al Estado, vuelvo a resumir, depurar una factura de millones y obviamente empezó a defenderse, demostrar la documentación y obviamente llegó a este punto y, bueno, la administración tributaria perdió el caso, ¿no? Porque tenía todo bien respaldado, ¿no? Entonces, cuando uno demuestra a través de este mecanismo, ¿no? Todos los documentos, registros y otros que es necesario, pues, no tendría que tener ningún problema. Y en caso de que de que se niegue la administración tributaria y persiste en cobrarles un tributo, nosotros obviamente vamos a tener la garantía que otra entidad pública, ¿no? Va a hacer prevalecer nuestros derechos como contribuyentes. Y esa es la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Que como saben ustedes, pues, cuando impuestos exige y creemos nosotros que están vulnerando nuestros derechos, acudimos a esta autoridad, ¿no? Y metemos en primera instancia un recurso de alzada, la cual obviamente nos va a permitir defendernos frente a la irregularidad que estamos viendo, que es pisotear nuestros derechos, ¿no? Y bueno, cuentan las leyendas urbanas, digo, porque suele ocurrir, por ahí me decía en alguna amistad, que cuando uno va a la autoridad de impugnación tributaria, a veces falla en primera instancia a favor del servicio de impuestos nacionales. Y es ahí donde me decían es bueno insistir, no rendirte. Y obviamente ir a la siguiente instancia que es el recurso jerárgico, ¿no? Y obviamente ahí es donde recién la autoridad de impugnación pues revisa todo bien y es ahí donde uno ya falla, puede fallar a favor nuestro, ¿no? Vuelvo a decir, son leyendas que cuentan en los pasillos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no se rindan, ¿ya? Que si en primera instancia les rechazan, vuelvan a insistir. Obviamente, dependiendo al monto que ustedes vayan a pelear, ¿no? Porque no es lo mismo pelear mil pesos que cien mil, ¿no? O sea, si tú vas a pelearle a la administración tributaria en contratar un buen abogado tributarista o inclusive tú moviéndote, leyendo y todo lo demás, vas a gastar más que los mil pesos que la administración tributaria te quiere cobrar, ¿no? A veces es bueno también cuantificar realmente cuánto vas a gastar por defender un monto ínfimo, ¿no? Pero bueno, entonces en primera instancia están las leyes para garantizar nuestros derechos y en segundo, diferentes tipos de mecanismos que nos van a garantizar que obviamente esos derechos sean cumplidos. Uno es respaldar aquellos actos que nosotros estamos enfrentados día a día y la otra pues es entidades públicas y en este caso la autoridad de impugnación, ¿no? Ahora, para prevalecer nuestros derechos y obligaciones tenemos que conocer el concepto más claramente. Y es en este sentido que el internet va indicando que es un derecho. Para Wikipedia o Google, por ejemplo, dice que es un conjunto de principios y normas que generalmente inspiran ideas de justicia y orden, ¿no? Y que regulan al ser humano en toda sociedad. O también indica que es aquel que está acuerdo con la razón o con lo que uno considera justo, ¿no? Y bueno, a veces entre varones discrepamos porque en la realidad cuando hablamos de política, fútbol, los varoncitos y con debido respeto de las chicas, cuando hablamos de mujeres a veces terminamos peleando, ¿no? Y actualmente y lo subraya con amarillo, en nuestro estado no hay mucha justicia y orden, ¿no? Lamentablemente y justamente pues a veces tenemos que pagar los daños, ¿no? Por ejemplo, la anterior semana salió una noticia de un médico que estuvo encerrado 20 años y bueno, no le van a resarcir nada y bueno, tiene que seguir su vida adelante y bueno, consideraron que era injusto y que no era legal. Bueno, salió tarde la justicia pero bueno, ya el daño está hecho, ¿no? Es por eso que siempre recomiendo en este tipo de casos, por favor, especialmente varones y mujeresitas que están casados, ¿no? Traten de no no pelear en casa, ¿no? Porque una palabra no se borra, ¿no? Y bueno, pues queda en el corazón y más de las chicas, ¿no? Retomado el tema, entonces, esto lo define obviamente internet, pero lo que debemos de tomar en cuenta para los derechos del contribuyente es la constitución política del estado específicamente, ¿no? porque lo define al derecho como la facultad que tiene obviamente una persona, ¿no? Para que conforme a una ley que en este caso es la ley 2492, ¿no? Tiene el sujeto ya de poder desarrollar todo con normalidad. Bueno, ustedes lo están leyendo, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, la constitución política lo define como la facultad que conforme a una norma jurídica tiene un sujeto frente a otro, ¿no? Y en función a la constitución política del estado es que ha agarrado la administración tributaria y ha definido los derechos del contribuyente, ¿no? Y empezando con el primero, justamente ha agarrado el artículo 21 y el artículo 106 donde indica, ¿no? Que el, la persona física, el contribuyente, tiene el derecho de acceder a la información, comunicarle libremente y hacer de manera individual o colectiva porque habíamos visto que existen personas físicas contribuyentes o sujeto pasivo y existen personas jurídicas, ¿no? Y el otro dice que el estado debe garantizar el derecho a la comunicación e información, ¿no? Y en función de estos dos artículos nos redactó el primero dentro de la ley 2492 en el artículo 68 donde dice que el contribuyente tiene el derecho a ser informado y asistir en cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos, ¿no? La verdad, hay que ir un poquito más allá de este artículo y de esta ley porque justamente, no sé si ustedes sabían, en 2011, allá por agosto del 2011, el estado saca lo que es la ley 164, ¿ya? Esta ley 164 es la ley general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, sí, es así. La ley 164, obviamente, por ejemplo, testipula que los medios tecnológicos o las herramientas digitales que uno va manejando surten efecto legal, ¿no? Entonces, cualquier información, vuelvo a decir, que uno pide y ahora, más que nunca, sea digital, pues, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Especialmente las empresas grandes para que no esté yendo su representante legal a perder tiempo, ¿no? En firmar documentos, ¿qué hace? Agarra y firma de manera digital, ¿no? Por ejemplo, también asimismo ustedes, cuando quieren sacar un préstamo del banco, les piden sus declaraciones juradas. Antes uno tenía que hacer colas en impuestos, le sellaban su original y su fotocopia y obviamente recién iban al banco, entregaban la fotocopia sellada y analizaban si podían prestarle. Ahora no, imprimen una simple hoja de tamaño carta y al final obviamente hay un código de barras y ahí te dice, ¿no? La ley, el decreto supremo, ¿no? El 21.530 que es el decreto reglamentario, la ley 24.92 en el artículo 7 indica que cualquier documento y bla, bla, bla surte efecto legal y verídico, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, también tras fondo tenemos que conocer otras leyes. Por ejemplo, otra que tal vez no conocen es la 10.80, ¿no? La ley 10.80 o 10.80 como quieran llamarlo que nace 2018, ¿no? Justamente habla de lo que es la ley del ciudadano digital. No sé si conocía esa, por ejemplo. Donde obviamente indica que cualquier medio tecnológico que nosotros usemos y que esté avalado por el Estado, pues ya obviamente tenemos que tener cuidado en el manejo, ¿no? Que obviamente ahí también van a poder advertir en esa ley que hay ciertas obligaciones por parte del contribuyente y también derechos que tiene en torno a lo digital, ¿no? Entonces, como podrán ver, justamente el primer artículo que habla la ley 2492, pues tiene otras, ¿no? Que permiten justamente agarrar a la administración tributaria y decir, ok, tienes derecho. Nosotros también podemos reclamar en función a las que les había mencionado, ¿no? El 2 obviamente habla sobre lo que es también el punto 2 que se basa en lo que es el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Donde dice toda persona tiene el derecho a la petición y a esa individual o colectiva, ¿no? A la obtención de una respuesta formal, ¿no? Y obviamente simplemente con su documentación, bueno, va a entender así el artículo 24, ¿no? Pero sabemos que jurídicamente pues no es tan sencillo, ¿no? Si no, obviamente los trámites serían ir con el carnet y para de contar, pero no es tanto así. Y en función a este artículo redacta el punto 2 del artículo 68 de la administración tributaria, donde indica que el contribuyente tiene derecho a que la administración tributaria resuelva expresamente alguna cuestión planteada en algún procedimiento en función al código o reglamentos y dentro de los plazos establecidos, ¿no? Y justamente lo que les decía, acá por ejemplo, si bien tenemos derecho a exigir, ¿no? Que obviamente nos resuelvan los plazos establecidos, acá yo he recomendado justamente desde el 2017 y ando recomendando en los cursos que voy dictando, que no solamente se basen en esto, que también se apoyen en lo que es la ISO 9001 del 2015, porque si bien la administración tributaria haya sido certificada por sus procedimientos a nivel internacional, dentro de esos procedimientos obviamente establece que el tratamiento al contribuyente cuando hay una fiscalización o una revisión tiene que ser en una fecha. Y lamentablemente, por ejemplo, cuando hablamos de rectificatorias, a veces se tarda seis meses, un año más, y no estarían cumpliendo ni la ley y peor el que no la hizo, ¿no? Entonces, en este punto, pues, ese es un derecho que nosotros deberíamos exigirlo, ¿no? El tercer artículo está basado en lo que es el tercer punto, ¿no? Está basado en lo que es el artículo 130 de la Constitución Política, donde dice que toda persona individual o ya sea colectiva, ¿no? Cuando se vea afectado, bueno, ustedes lo están leyendo, ¿ya? Y obviamente esta afectación dañe su reputación o su persona, obviamente podrá interponer la acción de protección de privacidad. Y lo que ha hecho la Administración Tributaria en su tercer punto del artículo 68, indica, ¿no? El contribuyente tiene el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos. Y al final dice bajo responsabilidad funcionaria, ¿no? Entonces, en este caso, este punto, trata de decir que la información de cualquier tipo de deuda, inclusive la fecha del registro, la fecha de que cerramos el NIT u otros que esté manejando la Administración Tributaria, no puede darlos a terceros. A no ser que en función a las normas y leyes vigentes, pues nosotros demos un poder a alguien o en caso de las empresas jurídicas, pues el representante legal solamente puede pedir. ¿No? Y en otros casos como hemos visto el sustituto, ¿no? ¿Se acuerdan? Que son no solamente el contribuyente tiene la obligación, había dicho, sino puede ser un tercero responsable a través de un poder o una jurídica del representante legal y el sustituto que son los agentes de retención y percepción, ¿no? Y bueno, acá obviamente la Administración Tributaria ha tratado de no dar estos datos y digo ha tratado porque lamentablemente siempre los contribuyentes y algunos colegas que conocen quien lee y sabe este tipo de normas pues siempre aprovecha de los nuevos, ¿no? Y me acuerdo que una vez justamente un ex compañero lo suspendieron un mes sin goce de haberes porque la esposa vino a hacer su trámite con su NID y de paso aprovechó un poquito astutamente sacar información de su esposo y obviamente la idea era pues que habían estado en divorcio y esa información pues fue valiosa para la esposa, ¿no? Y obviamente cuando el esposo vino aplicó este artículo indicando que lamentablemente su confidencialidad se le había dañado y se había entregado a terceras personas sin su consentimiento y bueno, como la Administración Tributaria tiene cámara pues revisaron y bueno, se suspendió un mes al compañero de turno, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ustedes en este tercer punto del artículo 68 pues tienen el reitero a solicitar ello, ¿no? El cuarto punto del artículo 68 se basa en lo que es el artículo 130 y 232 de la Constitución, ¿no? Donde dice el Estado se sustenta en valores, bla, 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 bueno, lo que leen ahí para vivir bien y asimismo dice que la Administración Pública se debe regir bajo principios de legitimidad, compromiso, calidad, ¿no? Bueno, ya lo leen, Y justamente el punto cuatro lo resume y dice, bueno, el contribuyente tiene derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración, dice, ¿no? Bueno, este punto también ha mejorado desde el 2016 y 17 porque yo me acuerdo cuando uno iba a pedir un formulario cuando yo era estudiante como todos ustedes para practicar, pucha, bueno, me trataban mal, inclusive algunas me han gritado y de ahí empezaron a pedir tienes que traer el carnet, bueno, el RUC en ese entonces, ¿no? Antes que cambien el MIT donde decían tiene que traer su RUC para la cantidad de RUC cantidad de formularios, ¿no? Y bueno, eso ha ido mejorando con el tiempo y obviamente se han creado y ustedes tienen ese derecho de ejercer cuando vayan a la administración tributaria y busquen siempre el buzón tributario, tiene que estar a la vista y dentro del buzón tributario hay unos formularios desde el 2016 1617 donde ustedes pueden obviamente poner una sugerencia, ¿no? Si les han tratado bien, les han brindado información necesaria, cuánto tiempo han tardado, pueden anotar el nombre del funcionario, la ventanilla y todo lo demás, ¿no? Y si tienen un reclamo de la misma manera, ¿no? Obviamente ahí pueden expresarse libremente, ¿no? Y vuelvo a decir, pues está en todas las oficinas a nivel nacional para que ustedes puedan acudir y luego de ser atendidos, pues hagan su sugerencia o reclamo, ¿no? Entonces estarían ejerciendo, por ejemplo, ahí un derecho, ¿no? El quinto punto del artículo 68 se basa en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y a partir de aquí obviamente se apoya también en su misma ley, en este caso el artículo 75 donde, como podrán ver en pantalla, dice que el Estado garantiza el derecho al debido proceso a la defensa y a una justicia oportuna, ¿no? Transparente. Y el artículo 75 indica que los interesados podrán actuar personalmente por medio de sus representantes siempre y cuando apliquen un instrumento público, ¿no? Y obviamente los interesados o representantes tendrán derecho a cualquier proceso que tengan. Lo resume el punto 4, ¿no? Lo que ya había mencionado anteriormente, que el contribuyente tiene derecho al debido proceso y a tramitar cualquier tipo de proceso que tengan dentro de la administración tributaria, ¿no? Y esta puede serlo a través de cualquier persona, ¿no? Y eso es lo que les decía, un tercero, un tercero, un representante legal o el tema de lo que es un sustituto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ahí vemos tres personajes que ya lo habíamos visto en el primer término, No solo el contribuyente responsable, les vuelvo a decir, ¿no? El sexto punto habla más que todo sobre, eh, que dice, ¿no? Solo en los casos que la administración, además de ejercer su facultad de control, investigación y otro tipo de procedimientos o procesos, dice, ¿no? Eh, estén identificando al sujeto pasivo y a los funcionarios actuantes, ¿no? El artículo 68 en su punto sexto, esto lo resume en que el contribuyente tiene el derecho a ser informado desde el inicio a la conclusión de su proceso, ¿no? Así como sus derechos y obligaciones en el curso de esa investigación, lo vamos a llamar así, ¿no? Y justamente, pues, eh, acá es donde todavía la administración tributaria está un poquito retrasada porque ya había mencionado, ¿no? Cuando uno le inicia un proceso de fiscalización y piden documentación, ya, eh, se tarda inclusive más de seis meses, más de un año, ¿no? Y van dilatándolo y ahí incumplen lo que es este punto seis de los derechos del contribuyente, ¿no? Es por eso que yo acá les voy a recomendar inclusive cuando hagan un pequeño acto que es las rectificatorias a favor del contribuyente, que no lo hagan a través de notitas, ¿no? Porque las notitas es como una palabra que se le lleva el viento, les voy a ser sincero. es mejor proceder conforme a las leyes y presionarlos con un memorial, ¿no? Porque al meter ustedes un memorial, si bien, tal vez uno dice mucho, pero hacer un gasto, ¿no? Evidentemente tendrían que ver, reitero una vez más, si ese gasto que van a realizar es conveniente por el tema de la rectificatoria. Y para este ejemplo, pues, háganlo, porque un memorial tiene más peso que una nota, ¿no? Y en este caso, al meter un memorial, pues, acá ejercen su derecho y como que le presionan a la administración tributaria en sus plazos, ¿no? Entonces, tendría más, o sea, menos tiempo para responder cuando es un memorial en síntesis, ¿no? Entonces, de esa manera, sus procesos sí o sí no deberían tardar, ¿no? El punto siete también habla sobre que si hubiera una acción de repetición, ¿no? Ustedes como sujetos pasivos o el interesado puede reclamar a la administración tributaria y pueden restituirle o devolverle, ¿no? Y bueno, el punto siete de los derechos del contribuyente dice bien claro a la acción de repetición, bueno, tiene derecho el contribuyente a la acción de repetición conforme a la ley. Y bueno, la administración tributaria en este punto sí ha sacado justamente en el tema de acción de repetición y lo pueden ver justamente en el artículo 124 de la ley 2492, ¿no? Donde habla sobre dos puntos de acción de repetición, cuando hay un pago indebido y cuando hay un pago en exceso, ¿no? Un pago indebido es, por si acaso, es aquel que se considera que no es exigido por ley y un pago en exceso es cuando obviamente han pagado un impuesto que se exige por ley en demasía, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pagan mensualmente el IVA y deberían pagar, se me ocurre 400, pero por error de dedo le ponen 4000 y encima lo van a pagar, obviamente están pagando más, ¿no? Justo en la última casita, como van a ver en otros módulos más adelante, ¿no? Entonces, esto es un pago en exceso. Gracias a Dios, los formularios permiten tomarlo como un pago a cuenta. Pero, ¿qué tal si la empresa está cerrando y está liquidando sus últimos impuestos y comete este error? No va a poder arrastrar esto a siguientes periodos. Entonces, ahí puede pedir obviamente la acción de repetición por pago en exceso, ¿no? Y obviamente, por si acaso, ahí desde el momento del hecho ocurrido, para que tomen en cuenta, ustedes tienen tres años para pedir esa devolución, ¿no? Ahora, esta devolución no crean que se les va a hacer en plata, ¿no? Obviamente, tienen sus CENOCREF, ¿no? Que es un certificado de crédito fiscal a favor de ustedes, que siempre y cuando el MIR esté activo, pueden utilizarlo, obviamente, en posteriores periodos, ¿no? Como un pago a cuenta. O, como había mencionado, en caso de que cierran la empresa, pues, tendrían que devolverles como un bono, es una acción, vamos a decir, un bono, que ustedes, por ejemplo, mil pesos han pagado en exceso, se les devuelve en ese certificado y ustedes lo pueden negociar. Lamentablemente, cuando lo negocian de manera externa, les voy a ser sincero, pues, no les devuelven los mil, les devuelven poco menos, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta en este aspecto. Y el último punto es el tema de la constitución política en su actitud máxima conforme según la ley. Entonces, acá, obviamente, nosotros podemos pedir audiencias, inclusive al gerente, para que vea que están vulnerando sus funcionarios algún derecho nuestro, ¿no? Y en función a eso, pues, el gerente debería instruir. Y en el peor de los casos, pues, yo recomiendo directamente dirigirse a la MAE, que en este caso sería el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que, ese sí, estoy honesto porque he tenido la oportunidad de defender algunos casos y cuando uno se dirige a la autoridad máxima, máxima, pues, los resultados son más rápidos que a veces tratar a nivel local, ¿no? Y bueno, estos son los ocho puntos que tiene como derecho el contribuyente en el artículo sesenta y ocho de la ley veinticuatro noventa y dos. No sé si hay alguna consulta, duda o pregunta hasta acá. Ninguna pregunta. Lizeth, ¿podría explicarnos el de pago? ¿Cuáles son los pagos indebidos y cuáles son los pagos en exceso? El punto siete, ¿no? Vamos a explicar una vez más. ¿Hablas de la acción de repetición? Sí. Ya, ya estamos ahí. Gracias. Vamos a aclarar una vez más. Vuelvo a decir, acá justamente dice que todos tenemos derecho a la acción de repetición conforme lo establezca a la ley, ¿ya? Otro ejemplo que voy a tomar. Cuando uno, bueno, cuando un padre fallece, ¿no? Obviamente nos hereda un bien, ¿ya? Y, o, cuando un padre en vida nos transfiere, que yo les recomiendo, porque he visto bastante de esos cálculos también, es mejor que la transferencia la hagan en vida, ¿no? y cuando ustedes hacen esa transferencia gratuita de bienes, obviamente tienen que pagar al estado un tres por ciento y un uno por ciento a la gobernación, ¿ya? Y a veces ha ocurrido que algunos compañeros míos han calculado ese pago del tres por ciento en demasía. Por ejemplo, si el padre le va a transferir una casa, se basa en lo que es la base imponible, ¿ya? Y en función a la base imponible calcula el tres por ciento dependiendo al documento, ¿ya? Y en función a ello, ¿no? Ustedes van y emposan al estado ese pago. Suele ocurrir, especialmente los nuevos, a veces calculan en demasía. Si bien les calculan mil quinientos, lo real a veces suele ser mil. Vuelvo a decir, son humanos, tal vez están aprendiendo, pues, y van a aprender así. Pero el daño es al contribuyente. Entonces, ya, obviamente, les ha cobrado el exceso. Y eso, obviamente, la acción de repetición es una parte. Eso es un pago en exceso. Entonces, el estado no les va a devolver en plata, les había dicho. Esos quinientos, esa diferencia para el ejemplo que estoy dando, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tramitar con la documentación pertinente ese pago en exceso, demostrar que el cálculo ha sido erróneamente realizado, ¿no? Y, obviamente, bueno, ahí también al funcionario también se le llamará la atención o como ya les explica en otro caso. Y, obviamente, eso tarda, ¿no? Y no es inmediato, ¿no? Porque tiene que primero meter por recaudación, de recaudación pasa a fiscalización y en fiscalización en función a ello analiza y responde. Y eso, pues, vuelvo a decirles, no es inmediato, ¿no? Y es por eso que les había recomendado siempre hacer con un memorial, ¿ya? Y además que tienen tres años desde el momento del hecho. Entonces, es un pago en exceso. Un pago indebido, ¿no? Por ejemplo, suele ocurrir, especialmente esto he visto en aquellos contadores que tienen bastante clientela, ¿no? Donde a veces llenan erróneamente el formulario, ¿no? 500, por decirles, ¿ya? En vez de llenar el 500, llenan el 510 o viceversa, ¿ya? Y cuando llenan, un ejemplo, el 510 y lo pagan y se dan cuenta que ese pago no era lo correcto, era en el formulario 500, el Estado, pues, ¿qué hace? No puede, no hay un, ¿cómo se llama esto? No hay una corrección de error material al formulario, no te puedo cambiar en el sistema de 510 al 500, en otras palabras. Entonces, ahí es, por ejemplo, que has hecho un pago indebido, ¿no? La ley, ¿qué te exige? Que te exige que pagues el IUE para empresas, no el IUE para profesionales. Entonces, ahí demuestras ese pago indebido y tramitas también lo que es la acción de repetición, ¿no? Entonces, en esos casos se puede dar. No sé si hay otra duda, tal vez. Todo claro, entonces, ¿no? No se olviden que las exposiciones que estamos realizando y la función en López también nos va a entrar, obviamente, de verlo así, ¿no? Está en una consultita. Dime, estimado José. Me ha pasado alguna vez que tenía saldo de compensación del IUE con el IT y resulta que tenía un montón y no no lo he compensado en ese último periodo que tenía que compensarlo. Por decirte, tenía unos algo de mil o dos mil bolivianos tenía por compensar en el IT. El formulario anterior estaba que tenía un saldo de mil bolivianos, pero el último que he declarado no lo he podido compensar, o me olvidé o alguna cosa ha pasado, pero no lo he logrado compensar. Y he pagado, he hecho el pago obviamente sin la compensación. ¿Eso no se considera como no se puede hacer alguna acción de repetición o solamente se hace una rectificatoria? Solamente en este caso es una rectificatoria, ¿no? Porque obviamente tu saldo lo tienes ahí. Entonces, al rectificar, tú pones esos saldos, vamos a suponer que mil, como has dicho, has pagado, y tu saldo era dos mil. Dos mil quinientos vas a poner. Y no lo pusiste y lo pagaste. Ok, entonces agarras el formulario, ¿no? Lo corriges nada más. Pones tu saldo de... En Lotus Mil hay una casilla y lo van a ver en el módulo dos en el IVA, ya para adelante, donde hay una casilla donde dice que cuando tú realizas un pago, en otras boletas o en el mismo formulario del mismo periodo. Entonces, en este caso, ahí tendrías que poner los mil más. Entonces, si tú te fijas, tienes dos quinientos a favor tuyo, más mil que has pagado, ya tienes tres mil quinientos. Menos los mil. Exacto. Evidentemente que debería ser, te va a quedar y lo primero que va a hacer la administración tributaria es restar tu saldo de crédito. No va a ir todavía el efectivo que has pagado. Entonces, de los dos mil quinientos te va a sobrar mil quinientos de tu crédito fiscal y los mil en efectivo van a arrastrar. Supongamos que el siguiente periodo hayas pagado mil quinientos, que vas a pagar mil quinientos. Entonces, va a agarrar la administración tributaria y de los mil quinientos va a restar el crédito fiscal, se elimina y te va a quedar mil en efectivo. El subsiguiente periodo tienes para pagar ochocientos bolivianos. No lo pagas porque ahí sigues arrastrando tu pago, ¿no? Que está ahí un boleto y te va a sobrar doscientos pesos todavía. ¿No? Entonces, no, no, no aplica la acción. Lo único que sí tienen que tomar en cuenta es que en una rectificatoria, ¿no? Te dice bien claro y también está establecido en ley que cuando es a favor del fisco puedes hacerla las veces que quieras. ¿Ya? Es decir, si tú dices cien pesos, ah, no, me he equivocado, me he olvidado sumar esta factura a más de veinte, era cien cincuenta. Ya, el Estado te dice no hay problema. Ese mismo periodo, ah, esta compra había sido otro periodo, loquito, va a subir tu impuesta. Ah, entonces, síguele. O sea, mientras le pagas al Estado no hay ningún problema. Inclusive, te soy sincero, he visto en la práctica que cuando hacen este tipo de rectificatorias y dicen, mire, yo de yo honestamente debería pagar cien, pero por error de dedo y también lo he pagado, he pagado ciento veinte bolivianos. Así está, así también. Y son veinte pesitos la diferencia. Y dicen, ¿puedo yo rectificar? Dicen, ¿no? Bueno, la verdad, y no solamente me preguntan qué recién ha pasado, me dicen, ha ocurrido el dos mil dieciocho, estoy recién me percatado. Entonces, ¿algo me va a ocurrir? ¿La administración tributaria me va a multar? No, porque en ningún momento la administración tributaria te va a decir, has pagado en exceso veinte pesitos, te devolveré, rectifica, no lo hace, ¿no? Es una contribución, es una contribución para contar. Donde sí tienen que tener cuidado es en las rectificatorias a favor del contribuyente, porque la ley lo establece y te dice bien claro, ¿no? Que este tipo de rectificatorias, cuando es a favor del contribuyente, solo se puede hacer por un periodo. Es decir, si digamos, quiero subir compras o bajar mis ventas del periodo de mayo, voy a suponer, pues lo va a analizar la administración tributaria y me va a pedir lo que hemos visto, ¿no? Los registros obligatorios, diarios mayores, me va a pedir inclusive, aunque no es potestad y tal vez en otro tema lo van a analizar, ¿no? Que no debería exigir muchas cosas, solamente lo puntual y es más, por eso les decía, es muy importante conocer sus manuales, aunque está restringido, que no debía hacerlo porque hay una ley, no deberíamos conocer esos manuales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te dice evidentemente que solo te debe pedir lo puntual, ¿no? Sí. Pero no lo hace, sabemos que nos piden todas nuestras compras para encontrarnos alguito, ¿no? Y los registros contables, estos estratos bancarios, hasta que te dicen, ok, ya está aprobado, caso contrario, te siguen haciendo peregrinar. Por eso les digo, cuando sea a favor del contribuyente, no lo hagan con otro, háganlo con memorial. Yo sé que es un gasto, pero también vean, ya, reitero, este, vean si les conviene por el monto que están solicitando, ¿no? Pero el tema de contribuyente lo reitero solo una vez, ¿ya? Cuando es a favor del contribuyente, ¿no? Por eso dice por periodo. Sí, porque creo que se toman seis meses, perdón, creo que se toman seis meses para responderte. No, inclusive, aunque no me creas, José, la anterior semana una colega me decía, ya llevo un año y medio, y no hay respuesta, y ahí uno se pregunta, ¿y mis derechos? ¿Dónde está? ¿Cómo hago mi estado financiero? ¿Cómo hago mi cierre fiscal? ¿Lo tomo como que a favor mío o como que en contra mí? Sí, pero también dice la ley que si no te responde en seis meses el estado, bueno, la administración tributaria, entonces, se toma como consolidado. Ya me has quitado la explicación. Excelente, no, está bien, me encanta, yo reitero, siempre hay que retroalimentarnos, no solo contigo, sino con todos, y es eso, lo que tú dices es correcto, ¿no? En los seis meses, pero yo te recomiendo en este caso, ya que esperes ese tiempo y veas que ni siquiera te hayan enviado al buzón, te imprimes todo, y presentes otro memorial, donde indiques habiendo ya el séptimo mes, ¿no? Habiendo esperado el plazo de siete meses y de vida, o sea, bla, 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 lo metes en memorial y, sin modo, ya fue, peco, y ese es un respaldo tuyo. Sí. No te has negado en ningún momento y has esperado el plazo, por eso te digo, los memoriales mandan, porque cuando son notitas y como cambian de funcionarios, pues, le derivan a uno tu caso, cambian de funcionario, otra vez lo vuelven a derivar, y el tercero reciente está notificado, y a veces lo hace, aunque no me creas, el sexto mes, para dilatarte, te pide, por eso como te decía, te puede pedir tus registros contables, ¿no? Te dice, tráiganme esos diarios y mayores, y obviamente, vuelvo a reiterar, y eso es lo malo de nuestra costumbre en Bolivia, hay muy pocos profesionales que arman desde el inicio de la actividad de sus clientes, cuando les empiezan a pedir, recién están armando de toda una gestión, porque tiene que haber una correlatividad, ¿no? Y ahí es donde, evidentemente, el funcionario aprovecha de eso, sabiendo esa situación, y se dilata un mes más, entonces, cada vez que te vuelve a pedir algo más, es como que estuviera alargándote esta rectificatoria también, porque él va a exigir también, dentro de la ley, que vamos a ver más adelantito, las obligaciones que tiene cada uno, ¿no? Sí, porque te piden todo, le dicen prácticamente todo, ¿no? Y me hace cuida la propaganda del Banco Económico hasta las purgas del perro. Sí. Inclusive, se observan, hay una partecita que dice otros, y todo lo que pida el fiscalizador, mientras dure la... No, y, pero no está, digamos, entablando una charla entre tú y yo, que podemos hacerlo cuando gusten, con cualquiera, no solo con José, siempre, dependiendo de mi tiempo, un cafecito en el día, y podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero acá, evidentemente, yo les reitero, este, lo que dice José es cierto, ¿no? Es bueno conocer sus derechos, porque, como les decía, por ejemplo, José lo mencionaba, tiene seis meses la administración tributaria. Si no responde, la ley lo dice, y ahí ejerzo mi derecho, ¿no? Primero, ser escuchado, y segundo, conforme a sus normas, lo agarro. Y por eso les decía, sería bueno que ustedes vayan analizando si pueden conseguir todos los manuales de la ISO, porque en función a eso, pues, ahí también establece plazos perentorios, cuál es su procedimiento, porque como es procedimental la ISO que ha defendido la administración tributaria, ahí te dice paso a paso qué debe hacer el funcionario desde el momento que recibe en su escritorio la documentación, y no solo el fiscalizador, sino la secretaria. La secretaria dice, recibe esta documentación, tiene cinco días para derivar a tal departamento, entonces, desde la secretaria eso no está ISO que ellos han obtenido por segunda gestión. Bien, si no hay otra pregunta, tal vez, ya, bien, vamos a tomar un pequeño descanso, según mi reloj ahorita es 16, 19, hasta las 4 y media vamos a tomar el descanso, ya, 10 minutitos, casi antes, listo, permiso. Algunos de ellos han sido redactados y resumidos de lo que es la constitución política del Estado. Hemos visto, obviamente, que dentro de ello, sí, tenemos bastante que exigir a la administración tributaria, ya que nosotros somos los que pagamos los tributos y por ende, obviamente, aportamos al Estado, ¿no? Y vuelvo a decirles, desde hace cinco años la administración tributaria sí se ha percatado de de que el mejor entre recaudador justamente es impuestos y es por eso que va sacando distintos tipos de de normas que obviamente les permiten recaudar, ¿no? Ok. Ahora, cuando vayamos a definir las obligaciones, ¿no? que también es una relación entre el Estado y el contribuyente, ahí lo pueden ver ustedes, dice, ¿no? Es un vínculo jurídico entre dos o más personas, ¿no? Que en virtud del cual uno o varios de ellas quedan sujetos respecto a otra, o es aquello que se exige, la exigencia está establecida por la moral, la ley o la autoridad. En tema de obligaciones, ¿ya? yo me quedo justamente con la de Emilio Margaín, que también está como bibliografía de ustedes, donde dicen, ¿no? Que es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley. Ahí está lo que ustedes han definido al principio, es aquella relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que obviamente va a estar dado por una ley, que en este caso para nosotros es la ley veinticuatro noventa y dos, ¿no? Y ahí más abajo dice que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria. Y es acá donde les había indicado que la primera obligación del contribuyente y la obligación principal es pagar los impuestos, ¿no? En su plazo, a través de los medios, ¿no? Que se establezcan, ¿no? Y en la tercera parte dice siendo exigible coactivamente, ¿no? Y acá también tienen que tomar ustedes también como dijera recaudo, ¿no? Porque justamente si bien nosotros por algún motivo o razón no llegamos a cumplir esta obligación principal, ya que es el pagar los impuestos, obviamente la administración tributaria como les había mencionado, en primera instancia va a molestarles con avisos, y recién lo va a pasar a jurídica de uno a dos meses y en jurídica van a comenzar los procesos coactivos y como habíamos visto en el primer tema, no solamente el contribuyente es el responsable, ya habíamos dicho y puedo repetir reiterarles, puede ser un tercero responsable que en este caso puede ser un apoderado, un representante legal y asimismo un sustituto, ¿no? y obviamente es aquel que va a manejar el patrimonio del contribuyente, ¿no? dependiendo cómo redacten estos documentos en otras instancias, ¿no? Y justamente para que ustedes puedan anotarse si gustan, ¿no? La administración tributaria en este campo de los procesos coactivos han sacado una normativa específica el año dos mil dieciocho, sí, el año dos mil dieciocho con la normativa diecinueve, la cual ahí ustedes van a poder justamente ver el tema de qué bienes están sujetos a estos procesos, el tema de las subastas que realizan, ¿no? y cómo las adjudica, ¿no? Y en función de eso, obviamente, también están los procedimientos de cómo hace jurídica ante un no pago de estos impuestos, ¿no? Bueno, por eso la definición de obligaciones y me quedo con, reitero, con Emilio Margaín donde lo dice completo, ¿no? Relación entre el Estado y el contribuyente a través de la ley veinticuatro noventa y dos que la obligación principal es pagar los tributos, ¿no? Y en caso de no hacerlo puede ser exigible coactivamente, ¿no? Entonces, acá la obligación principal del sujeto pasivo es decir de la persona física contribuyente como habíamos dicho es desde cuatro puntos de vista dar, hacer, no hacer y tolerar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué damos nosotros como sujetos? Pues el pago de los tributos. ¿Qué debemos hacer? Respaldar todos esos hechos perdón y actos transaccionales, ¿no? Entonces, ahí reitero que damos al Estado pues el tributo. ¿Qué debemos hacer? Respaldar ¿no? Ese pago, ¿no? Porque no nos olvidemos que habíamos dicho que ¿qué es lo que nos va a analizar la administración tributaria? Las ventas, las compras y obviamente ahí viene lo que es el tema del respaldo. ¿Qué no debemos hacer? Justamente es incumplir las normativas, ¿no? Tratar de pagar en plazos establecidos, no tener mora con el Estado, ¿no? Evidentemente para que no tengamos un historial negativo, ¿no? Y el cuarto punto es la tolerancia o tolerar, ¿no? Obviamente acá nos vamos a basar en el artículo sesenta y cuatro de la ley veinticuatro noventa y dos donde indica, ¿no? Que la administración tributaria está facultada para crear normativas y justo esas normativas y decretos reitero, si bien este artículo dice son de carácter general y de cumplimiento como que viene a ser obligatorio, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos ser tolerantes con este tipo de normativas que nosotros debemos aplicarlas en nuestro cotidiano de vida. Entonces estos son los cuatro que nosotros debemos de cumplir ante la administración tributaria que es nuestra obligación pagar los tributos, respaldar las transacciones, evitar obviamente incumplir, ¿no? justamente la ley, los pagos, no entrar en mora y otros y obviamente tolerar alguna nueva regla que saque la administración tributaria. Y en función de esto obviamente y más específicamente ha redactado la administración tributaria el artículo setenta, ¿no? En función de esos cuatro puntos que habíamos tocado anteriormente. y el primer punto indica que la obligación del contribuyente es determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma medios y plazos y lugares establecidos por la administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo determinamos, cómo declaramos y a través de qué medio? Pues de las declaraciones juradas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos a través de la oficina virtual? ¿No? ¿Cómo calculamos los plazos en función a la terminación de nuestro NIT? No se vayan a olvidar eso, ¿no? Y evidentemente pues si nosotros hacemos esa correlatividad yo creo que estaríamos cumpliéndola, ¿no? Pero vuelvo a decir a veces se escapa de las manos porque no es que no queramos pagar, ¿no? O no presentarlo. A veces la información no la tenemos a mano, ¿no? Y más si hay acá colegas que tienen normalmente una cartera y obviamente pues a veces han debido advertir que el cliente hace renegar pero desde mi punto de vista hay un refrán que dice el cliente tiene la razón no es tanto así cuando se habla de impuestos porque después el que lleva el chasco es el asesor y no así el contribuyente. El segundo punto y sí o sí este es un tema que va a entrar a la evaluación ¿no? Justamente es el punto dos donde dice la obligación del contribuyente es inscribirse ¿no? a la administración tributaria y obviamente ir informando su situación financiera. En este sentido ya ellos ya y dentro del material bibliográfico que les había dado está la normativa 10 9 11 ¿no? Donde van a poder advertir reitero no tenemos que conocer de memoria pero sí algunas normas tenemos que ir viendo que son importantes para poder guiar a las personas que van a venir a futuro ¿no? Y en ese sentido esta normativa la 9 del 2011 es la base para que el contribuyente cumpla con esta obligación porque acá te determina qué requisitos necesita por ejemplo un profesional independiente para registrarse e inscribirse y obtener su número de identificación tributaria ¿no? Entonces en ese sentido vuelvo a reiterar la normativa 9-11 es parte de lo que tienen que conocer específicamente en los centrales ¿no? que es el régimen general y el régimen especial cuáles son los requisitos que se les solicita a ellos para ser parte del universo de contribuyentes que tiene la administración tributaria ¿no? Entonces esa es una obligación cuando uno abre la actividad ya había dicho en ciertos municipios como por ejemplo Sacabo Quillacoy si mal no estoy para darles la licencia de funcionamiento ya les están exigiendo el NIT ¿no? y obviamente bueno acá en Acardía todavía creo que eso se ha quitado entonces no hay esa exigencia ¿no? hasta donde yo conozco luego hablamos del punto 3 del artículo 70 donde dice que uno debe de fijar el domicilio y comunicar su cambio ¿no? caso contrario obviamente indica que se lo va a considerar como un domicilio inexistente lo vamos a llamar así ¿no? entonces acá sí tienen que tener mucho cuidado en esta obligación porque debido a la pandemia el año pasado lamentablemente muchas empresas han preferido trabajar desde sus domicilios ¿no? especialmente algunos profesionales independientes algunas empresas obviamente no han cerrado pero han ido trabajando también desde su hogar y recién están empezando a salir ¿no? y ya les he dicho cuando uno se registra tiene que declarar su domicilio fiscal y su domicilio habitual cuando hablamos del domicilio fiscal había dicho que es donde uno desarrolla el trabajo y el domicilio habitual es donde uno vive si es el mismo estos dos domicilios pues son uno solo y acá es donde la administración tributaria va a hacer uso de este artículo y va a decir ok si necesitamos notificarte si necesitamos avisarte llamarte tú has hecho un llenado de una declaración jurada indicando donde trabajas y donde vives y ahí es donde nosotros prácticamente mientras no haya otra comunicación ahí vamos a hacer este tipo de avisos ¿no? ahora el año pasado en desde octubre noviembre y parte de diciembre han ido haciendo el levantamiento de de domicilios para saber si han cerrado o si han informado a la administración tributaria y en este caso yo les recomiendo siempre que aunque se cambien de un piso a otro piso en un edificio o en el mismo piso de una oficina a otra no esperen para informar a la administración tributaria ¿no? porque si ustedes no informan ¿no? lamentablemente puede venir ahí un incumplimiento y ahí obviamente ya les van a empezar a llamar ¿no? porque deben al estado por no avisar que han realizado algún cambio ¿no? entonces lo primordial antes de trasladarse ya sea como les digo de un piso a otro piso de oficina en oficina es ir a la administración tributaria a hacer el cambio les van a entregar nuevos documentos y obviamente ya habrían cumplido con esta obligación ¿no? y así se evitan de alguna de alguna multa ¿no? que usualmente suele estar dependiendo del caso entre mil o FBs ¿no? el cuarto punto dice respaldar las actividades y operaciones grabadas ¿no? mediante libros registros documentos fiscales y otros como decía justamente José conforme a nuestra normativa ¿no? y es lo que hemos visto ¿no? y ustedes han hablado al principio que existen dos tipos de registros obligatorios y auxiliares y detrás de esto obviamente pues están otros también ¿no? y había dicho que son enunciativos y no limitativos ¿no? entonces acá es una obligación que ustedes tienen que cumplir al momento de ser revisados ¿no? el punto cinco indica que uno deberá demostrar la procedencia y la cuantía de los créditos que considere le corresponda aunque dice que los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos también indica este punto cinco que sin embargo en el caso de que la administración tributaria no pueda terminar una deuda oportunamente o no la subiera determinada y cobrada entonces acá yo también les les pido que se apunten dos artículos de la ley veinticuatro noventa y dos el artículo cuarenta y cuatro y el artículo cincuenta y nueve ¿por qué? porque la obligación tuya reitero es pagar la obligación principal pagar los impuestos si no lo hicieras y transcurre un determinado tiempo por ejemplo llega cinco años u ocho años ya no creas que no debes a impuestos ya este artículo cincuenta y nueve que les he dicho que se apunten dice bien claro que las deudas tributarias no prescriben es decir si en un formulario X determino que por mi actividad mi venta mi servicio yo debía pagar cien y por algún motivo se me ha ido y obviamente ni siquiera he llenado la boleta de pago posterior y ha ido transcurriendo el tiempo ya y pasa más de diez veinte años esos cien evidentemente no me perdonan tarde o temprano me pueden cobrar ya lo que sí dice este artículo cincuenta y nueve que hay una prescripción de acción y una de plazo la de acción la idea es el tema de que la administración tributaria pueda controlar solicitar información y otros ¿no? y asimismo en función a ello puede determinar una deuda tributaria y también las sanciones respectivas entonces esta acción de la administración tributaria debería culminar a los ocho años ¿ya? y cuando es de plazo es para más que todo para ejecutar las sanciones no nos olvidemos que de los cien pesos puede haber un interés un mantenimiento una sanción ¿no? en caso de de poder revisarla entonces si no lo ha hecho en su determinado momento ¿ya? y transcurre cinco años obviamente es esa sanción que debería haber ejecutado pues ya no lo puede hacer pero lo interesante acá es que el artículo cuarenta y cuatro ¿ya? si bien pasar este tiempo del de la deuda tributaria que les he dicho que no prescribe de los cien pesos como ejemplo ya indica que puede solicitarla pasado este tiempo alguna información yo siempre digo si es una empresa grande mejor guarden todo durante diez años ¿ya? y pasar eso recién tal vez pues puedan desecharse y si lo van a hacer pues mejor comuniquen a la administración tributaria ¿no? entonces el artículo cuarenta y cuatro indica que en uno de sus puntos que si bien pasado este tiempo la administración tributaria no ha hecho uso de este artículo setenta que están viendo en pantalla ¿no? pues igual puede terminar una base presunta si lo hubieran destruido ¿no? entonces pueden pedirles como les dije un respaldo ¿no? sus documentos diarios mayores y si lo han destruido como indica el periodo de prescripción pues bueno ya ni modo no les voy a cobrar una sanción por incumplimiento porque están en su derecho pero si veo que hay una base presunta y lo puede calcular ahora esto de la prescripción de acción y de plazo se contabiliza a partir del primer día vil del año siguiente ¿no? entonces si hoy por ejemplo que es julio y he declarado del mes anterior y no lo he pagado y se me ha ido porque tengo altos clientes por así decirlo pues va pasando en el tiempo y obviamente los ocho años para que la administración tributaria me controle me llame y todo lo demás tiene ocho años es decir desde el dos mil veintidós se contaría recién los ocho años y es por eso que actualmente la administración tributaria está acelerando de la gestión dos mil trece ¿no? porque hay contribuyentes que no han ido pagando hay contribuyentes o trámites como decía uno de nuestros colegas que recién y están revisando y están tratando de sacar una deuda ¿no? para que obviamente sea una recaudación para el estado entonces el punto cinco de este artículo 70 es eso ¿no? en relación al punto seis dice facilitar las tareas de control determinación comprobación y verificación bueno ustedes lo están leyendo ¿no? en este sentido el punto seis habla más que todo sobre los operativos que realizan los agentes fiscales ¿no? donde obviamente ellos tienen tienen dos tipos actualmente uno que es de control y otro que es coercitivo ¿no? el coercitivo es cuando obviamente van y de lejito se están observando el comportamiento del contribuyente y en funciones de comportamiento si incurren algún error pues entran y obviamente determinan un incumplimiento por ejemplo la típica es que no emitas la factura sale el cliente rápido y pues ya entra el funcionario y detecta ¿no? que justamente no han emitido la factura por el producto que le está agarrando y ahí es donde tienen derecho ustedes a convertir diez veces lo no facturado o como están viendo en pantalla a que les clausuran el local si ya es una reincidencia ¿no? y en tema de control los operativos de control más que todo se basan a que un funcionario y con tiempo y antelación ya especialmente comunican a la empresa al negocio o al profesional que van a ir a visitarlo y obviamente van a hacer su control sentándose lo más próximo puede ser al cajero en un negocio puede ser cerca de ver que el cliente esté pagando para que tú emitas las facturas ahora yo les voy a ser sincero en este punto siempre los operativos de control y creo que ya les había mencionado siempre van aquellos contribuyentes que todavía tienen la facturación manual ¿no? ¿por qué? porque la administración tributaria sabe que este tipo de documentos ustedes ustedes lo pueden emitir basado en tiempo es decir un talonario se hacen durar seis meses antes les decía que se hacían durar un año probablemente seis meses en tiempo y obviamente por la administración tributaria cuando hay denuncias quejas o ellos creen conveniente pues van y hacen estos controles solo como ejemplo a mí me tocó justamente ya por la Blanco Galindo hacer un control un operativo de control donde el contribuyente en sus declaraciones juradas presentaba entre treinta cuarenta facturas por mes ¿no? y bueno ya se tenía antecedentes de quejas de personas que obviamente decían que no les facturaban y cuando hicimos en control pues estos controles se hacen en un día fuerte en un día mediano y en un día casi vacío lo vamos a llamar así y como era un expendio de comidas fuimos un domingo cuando se podía hacer el control y aunque no me crean estuvimos desde las nueve diez diez de la mañana hasta las tres de la tarde y gastó seis talonarios solo en un día fuerte en un día mediano gastó dos talonarios y en un día como un lunes por ejemplo o jueves que son diez vacíos pues llegaba a los veinte treinta que declaraba y aquí es donde obviamente la administración tributaria inclusive puede sacar una base presunta ¿no? que ha hecho daño al estado y que está evadiendo el paro de los impuestos ¿no? entonces siempre cuando hay este tipo de operativos de control pues tengan mucho cuidado y por eso hay que declarar lo correcto ¿no? o si no sinceramente les recomiendo cámbiense a otra modalidad de facturación porque en tema de computarizada por ejemplo hacen controles pero no nos olvidemos que los sistemas computarizados pues facturan todo inclusive el boliviano de lápiz borrador lo factura ese rato el sistema ¿no? entonces pues si son manual tengan mucho cuidado el punto siete del artículo setenta habla obviamente de facilitar el acceso a la información de sus estados financieros en instituciones ¿no? en bancos en otras palabras y obviamente la brecha se ha ido acortando tanto que la administración tributaria inclusive ya accede bueno no todos usualmente el superior ¿no? accede ya a los sistemas de la banca ¿no? donde puede extraer de ahí cuánto tiene y obviamente puede solicitar el congelamiento de cuentas ¿no? y no solamente con la asfiva este artículo por ejemplo también tiene convenios con CEGIP donde cuando uno se va a registrar obviamente que se conectan a la base de CEGIP y verifican si el documento que ustedes están presentando es legal si ustedes son la persona ahora más que usamos barbijos si ustedes son la persona que se está inscribiendo ¿no? también lo mismo ustedes han podido advertir con el ministerio de trabajo el ROE registro obligatorio ¿no? del empleador donde si ustedes se fijan para acceder y declarar las planillas salariales pues entran convenido usuario y contraseña de la administración tributaria entonces todos están tratando de enlazar como lo he dicho a un principio para que exista obviamente un sistema tributario eficaz ¿no? el otro punto es el 8 donde dice en tanto no prescribe el tributo ya obviamente podrán solicitar ¿no? cualquier información ¿no? que ustedes están leyendo inclusive dice ahí ¿no? cualquier medio de almacenamiento datos e información computarizada ¿no? aquí les dice que ustedes deben de guardar todo esto y ahora no hablo solamente del físico sino también del digital ¿no? no nos olvidemos que los sistemas computarizados y la verdad les soy sincero como les dije hace rato cuando hay un control saben que es computarizado saben que factura todo pues como que se van no sé su control aquellos negocios que tienen talonario manual y esa brecha se está cortando porque ellos han sacado justo una normativa 17 de la gestión 2020 donde presentan sus tres nuevas modalidades de facturación en línea y en función al artículo 64 que siempre les voy mencionando nada raro que la administración tributaria nuevamente saque una norma donde obligue al contribuyente a cambiarse de modalidad de facturación ¿no? entonces en este sentido pues guarden toda su documentación como podrán ver mientras no prescribe el tributo y cuando les pida la administración tributaria pues tienen que estar atentos ¿no? el punto nueve ¿no? el punto nueve es deberán permitir acceso y facilitar la revisión de toda la información base de datos de equipos de computación y softwares ¿no? personalmente no no he visto que la administración tributaria vaya por lo menos a un negocio e incaute su equipo de computación ¿no? esto lo he visto a nivel interno cuando lamentablemente consultores hicieron uso indebido de los sistemas ¿no? aprovechándose de algunos contribuyentes desesperados para obviamente cobrar menos y salieron noticias el año pasado ¿no? donde en La Paz y aquí en Cuchama lamentablemente en el departamento de jurídica se detestó este tipo de consultores ¿no? y obviamente internamente sí ha incautó los equipos obviamente el software institucional para revisar qué habían hecho los los consultores y lo a nivel de contribuyentes reitero no he visto esto yo personalmente ¿no? que en Cau tenga un equipo y revise salvo el tema de una imprenta que ha encontrado hace mucho tiempo que sí se le detestó clonando las facturas porque un contribuyente se dio cuenta lo denunció y evidentemente entraron y incautaron todo el equipo y sí se percataron y eso como ustedes saben pues tiene pena y cárcel ¿no? entonces siempre reitero pues no solamente es que durante los ocho años guarden todo sino también pueden ir a sus equipos personales ¿no? el décimo punto del artículo 70 indica dice que permite la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la administración tributaria ¿no? el cual obviamente tendrá libre acceso a la información bueno esto trata más que todo sobre sobre los medios tecnológicos que nos está facilitando la administración tributaria no nos olvidemos que hoy por hoy se está tratando de emigrar al CIA que es un aplicativo en línea donde la administración tributaria necesita tener la información a tiempo real para evidentemente controlarlas cuando hablábamos de procesos de fiscalización ya les decía ya uno tiene que llevar su factura y obviamente otros documentos pero ya con el CIA y si la administración tributaria se lo propone y cambia a todos los contribuyentes a una facturación que va a usar este sistema CIA ¿no? pues ya no va a necesitar ni el fiscalizador pedirte la información ¿no? va a descargar de la nube de la administración tributaria y pues ya te pedirá simplemente los respaldos a futuro porque actualmente ¿qué es lo que hace? se basa en el apoyo por ejemplo de programas como el facilito que le sirve como un cruce de información ¿no? lo que es el vendedor y el comprador cuando el comprador llena el responsable llena y el vendedor por otro lado también llena esa información tiene que coincidir cuando no coincide pues obviamente ahí es donde ya empieza la administración tributaria a actuar y obviamente pide este tipo de datos ¿no? otro sistema que se maneja es el tema del da Vinci con el tema de la bancarización ¿no? que obviamente se informa gastos superiores o iguales a 50 mil bolivianos y obviamente esto va más que todo para aquellas grandes empresas que van haciendo este tipo de transacciones ¿no? a veces cuando uno realiza la información en una empresa y en la otra ¿no? pues ya la administración tributaria se pone alerta ¿no? es una obligación de llenar de datos esas aplicativos que la administración tributaria ha ido dando conforme avanza el tipo el décimo once el punto del artículo 70 indica que uno debe de constituir garantías ¿no? mediante boletas hipotecas bueno esto más que todo se refiere al tema de cuando uno tiene una deuda tributaria y no cuenta con capital necesario para cubrirla es ahí donde nosotros vamos a la administración tributaria y pedimos que nos haga el pago en cuotas bueno eso se conoce comúnmente como facilidades de pago ¿no? y justamente les decía la anterior semana y les manda el grupo el decreto supremo que justamente agarra este tipo de facilidades y si ustedes quieren profundizar la normativa es la 1 del 2018 que está vigente en facilidades de pago reitero la 1 del 2018 que sigue vigente donde obviamente establece ¿no? que en caso de que no tengas capital deberás presentar alguna garantía a la administración tributaria y es un bien inmueble un vehículo bueno ahí te dice específicamente qué bien puedes tú dar a la administración tributaria ¿no? y estos son los 11 puntos del artículo 70 donde van las obligaciones y el décimo segundo para finalizar obviamente es que uno debe de cumplir con todas las obligaciones en función a las leyes y otros que la administración tributaria indique ¿no? y bueno no sé si tienen alguna consulta en el tema de las obligaciones creo que están empezando la tarea ok continuemos entonces la obligación principal y no me he cansado de decirlo toda tarde es el pagar los impuestos ¿no? entonces cuando uno paga los impuestos está cumpliendo la obligación y cuál es la idea que el estado recaó ¿no? a través de esos pagos ¿no? y el segundo objetivo de ese pago de impuestos es que para que los cumplas justo la obligación tributaria te dé las herramientas necesarias para que tú puedas hacer esos distintos pagos ¿ya? no sé si hay una pregunta creo que voy a abrir el micrófono para que no ya bien entonces no se olviden la obligación principal es el pago de los impuestos y la otra obligación ya se denomina formal ¿ya? entonces aquí tenemos dos obligaciones la principal el pago de los impuestos ahí hemos visto ¿no? todo lo relacionado a ello y la obligación formal ya que se basa en estos dos principios también de recaudar y facilitar el pago oportuno se basa en lo siguiente ¿ya? la primera obligación formal es que cuando nosotros iniciamos una actividad ¿ya? nosotros obviamente debemos de registrarnos a la administración tributaria ¿no? entonces vuelvo a decirles que es parte del examen la normativa 10-9 del 2011 es la base para el tema de registros ¿no? ahí van a poder ver los requisitos de un profesional que también lo hemos visto en otros temas los requisitos de una empresa unipersonal y los requisitos de una persona jurídica ¿no? entonces no sé si alguien se anima a decirme los requisitos del profesional independiente por ejemplo quien dice mm a ver quien escribe mm le voy a dar chance que el que me escriba mm dos veces la m ya para no estar llamando lista y me dice cuáles son los requisitos ya hemos visto en anteriores temas los requisitos para un profesional ok Bismarck dale te voy a anotar dime cuáles son los requisitos de un profesional los requisitos serían la cédula de identidad la factura o aviso de luz original el croquis del domicilio fiscal del domicilio fiscal habitual el título académico o en provisión nacional o a nivel académico profesional esto si corresponde excelente de acuerdo al carnet eso sería muy bien si una pregunta más Bismarck la factura de luz con cuánto tiempo de antigüedad 60 días si no me equivoco si está bien si no tuviera el día que puedo llevarle a la administración tributaria si no es la factura el aviso de cobranza correcto excelente Bismarck bien como ustedes podrán ver bueno eso es lo importante que uno debe de conocer por eso les vuelvo a recalcar la normativa 9.11 es la que es parte de la evaluación que ahí van a poder ver los requisitos a ver una persona que me diga esta vez que me escriba la J y la L requisitos de persona jurídica vamos a una sociedad ya muy bien Melvi Melvi dime persona jurídica sea SRL tal vez ya como ejemplo sería el testimonio de constitución muy bien el poder del notario que establezca las facultades del representante legal el carnet de identidad del representante legal la factura y el croquis de la de la ubicación del domicilio fiscal y el domicilio del representante legal excelente muy bien Melvi gracias muy bien como han podido advertir no es complicado ya les he dicho no tenemos que aprendernos de memoria todas las normas a no ser que nos especialicemos por ejemplo en Potosí son mis respetos por mí porque son especialistas en mineras yo cuando tengo alguna duda siempre llamo a amigos allá en Potosí porque ellos se saben todas las normativas todo lo relacionado a las mineras en cambio pues cuando uno se especializa de forma genérica dependiendo del departamento donde esté pues nos guiamos siempre en estas tres a ver otra persona que me escriba vamos a ver si se han estado leyendo la normativa doble B requisitos para el RAU ¿alguien se anima? ah se ha agarrado también está en la 911 por si acaso nadie como persona natural lo más ya no porque hay cooperativas por si acaso pero eso luego vamos a ver como persona natural tal vez uno de ustedes tiene un terreno en una provincia pues puede abrir un RAU ¿eh? ¿quién sabe? ¿alguien se anima? doble B nadie no me hagan llamarle este chico a ver ya LTS no todavía el INE tranquilo pero estén atentos RAU nadie ¿cuáles son los requisitos de RAU? a ver vamos a ver aquí está vamos a ver tengo a Carlos Daniel Clavijo Carlos ¿estás? Carlos Daniel es de mí yo estoy grabando ahora responde perdón no respóndeme ya está te agarré dale ¿cuáles son los requisitos de RAU? tratar de atinarle no hay problema si se deberías equivocarse pero en la evaluación no quiero que se me equivoque carnet de identidad ya ya estás viendo bien el título de propiedad excelente muy bien muy bien o el derecho de explotación eso se refiere equivalente por si acaso para sus compañeros ¿bien? luego el croquis del domicilio ya y también la alguna factura o cobranza de muy bien no era complicado gracias Ángela ¿no? no debe estar usando el celular de tu hermano ok perdón dice yo quiero aportar algo a ver dale y José nos va a aportar dice en caso de no poseer el documento de propiedad dice se puede adjuntar un certificado de la asociación en la cual esté afiliado por ejemplo de Santa Cruz la Fegasa Cruz digamos Federación de Ganaderos de Santa Cruz correcto si yo soy y ya que has hablado de Santa Cruz si crío chancho o crío lagartos ¿puedo registrarme al RAU? más bien no les he dado tarea a eso se me acaba de ocurrir ¿qué dicen? ¿sí o no? yo pienso que sí le dicen porque son actividades agropecuarias bien ese es el vacío que hasta el día de hoy tiene el RAU porque el RAU obviamente habla de apicultura inclusive de crianza de abejas si ustedes lo leen más a fondo sus decretos supremos pero no habla de la cana de chancho y de la cana de lagarto entonces bueno bajo el precepto de lo que hemos visto ahorita de obligaciones y derechos una de las obligaciones es justamente registrarse entonces el estado no puede negarte a ese derecho entonces lo que va a hacer es buscar lamentablemente eso hace el funcionario algo aproximado que justamente te permite registrarte dentro de este régimen ¿no? por ejemplo aunque no me crean también otro vacío que hay hasta el día de hoy es el tema del trópico de Puerto Villarreal creo que si mal no estoy donde no hay esa categoría para valles a altos valles bajos no hay y lo inscriben como que si fuera provincia de la paz ¿no? entonces hay también hay un vacío entonces que ha hecho el funcionario como está más cerca de la paz por esos lados indica pues lo registra en el RAU entonces como que está forzando al sistema hasta que haya una normativa aclaratoria bueno se ha tenido varias reuniones en Santa Cruz con estos sectores y hasta el día de hoy les soy sincero en el tema de RAU son los vacíos que justamente hablaba que no no hay ¿no? la cana de chancho lagarto como esta de algunos valles que no existen en la categorización bien muy bien están algunos leyendo el STI ¿quién se anima? escríbame dos veces la C no se ha dado tiempo para que estén buscando ¿eh? y el RTS más bien a ver los dos STI y RTS ¿quién se anima? ya Linet dime Linet ya RTS ¿cuáles son los requisitos? estás escribiendo no hay problema Linet primero Linet y luego vamos a dar el campo a a Neila Linet a la una Linet a los dos ya vamos con Neila Neila dime para el STI es documento de identidad o sea cero de identidad el registro único de automotor que sería el RUA a nombre del titular factura o aviso de cobranza de energía eléctrica ya o croquis y croquis ok bien muy bien y a ver eh Andia Quinteros RTS buenas Lice recién sí Lice Andia Quinteros no te preocupes Linet eh tú ya tengo la lista de buenos participantes pero vamos a dar paso a Andia primera vez que participa Andia Quinteros vamos ya eh los requisitos que presentar es documento de identidad vigente el registro único automotor RUA a nombre del titular eh factura o aviso de cobranza de energía eléctrica del domicilio fiscal cuya fecha de emisión no tenga antigüedad mayor a 60 días calendario a la fecha de inscripción y croquis del domicilio fiscal o habitual ya ese es del STI ¿no? y del RTS sí Lice del RTS no hay RUA no hay RUA del RTS ese es STI el que acabas de 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 escribir sí Lice ya un ratito Lice un no está bien está bien muy bien vamos a volver a LINE vamos LINE de RTS esta vez rápidamente buenas Lice dime del RTS para concluir son tres requisitos es uno documento de identidad vigente el segundo es la factura que está pensando eh cuya emisión no tenga un antigüedad mayor a 60 días y el tercero es croquis del domicilio fiscal o domicilio habitual listo muchísimas gracias chicos todos muy bien su participación eh me encanta este grupo la verdad eh bueno todos son voy a decir mis hijos tributarios pero eh aquí no tienen tanta timidez como en la mañana en la mañana tienen que llamar listo bien como han podido ver eh estos son eh la la primera obligación formal ya del contribuyente eh el registrarse inscribirse a la administración tributaria ¿no? y puede hacerlo de de las maneras que ustedes lo han detallado ¿ya? eh la otra obligación ya es el tema de eh bueno antes de eso vamos a dar algunas recomendaciones en el tema de registro una vez que se registren ya sea en el régimen general o en el régimen especial eh la obligación por parte de de la administración tributaria es entregarles estos tres documentos que es el documento de exhibición que antes nos entregaban en un cartoncito azul o un cartoncito amarillo para diferenciar el régimen ahora ya no lo hacen eh lo único que tienen que percatarse es la debajo del número del NIT la palabra que dice emite factura cuando dice emite ya saben que es un régimen general y si dice no emite factura es un régimen especial ¿no? entonces también en función de eso no se olviden que tienen que respaldar alguna documentación ¿no? y eso lo van a ver tal vez más adelante en los formularios eh cuatrocientos y T cuando hay el tema de las retenciones ¿no? el otro documento es el certificado de inscripción que tiene que entregar es la administración tributaria donde obviamente yo lo denomino el currículum BIT tributario porque ahí está su NIT su nombre su dirección las obligaciones que deben de cumplir y otros ¿no? datos importantes que le sirven a la administración tributaria y la tercera es la tarjeta Masi o la oficina que lo hace ya no lo hace físicamente ¿no? que le permite acceso a la oficina virtual antes nos entregaban la tarjetita pero hoy por hoy nos los entregan a nuestro correo cuando no se va a registrar les van a pedir su correo electrónico eso sí quieran o no quieran tienen que tener su correo electrónico y es ahí donde les envían los datos de esta tarjeta ¿no? y aquí yo les voy a hacer una recomendación bien puntual cuando ustedes asesoren guía o ustedes tal vez alguien va a abrir su NIT por primera vez acá yo les voy a pedir ya que háganse habilitar la tarjetita el usuario y la contraseña en oficinas de impuestos porque a veces por desconocimiento y falta de tiempo agarran la tarjeta con su cliente se salen de las oficinas y lo despachan a su cliente o a la persona que están asesorando y mañana recién están queriendo activar la tarjeta y ahí van a encontrar que tiene una maña ya el habilitar si no lo habilitan en el día de manera correcta y si quieren habilitar al día siguiente tampoco lo van a poder porque tiene veinticuatro horas para que ustedes habiliten es decir si hoy en la mañana me he inscrito tengo hasta la media noche de hoy día para habilitar la tarjeta ya que mañana se va a bloquear y cuál la única solución es volver a ir con el contribuyente a las oficinas yo siempre les recomiendo una vez que lo habiliten pues ya ustedes lo pueden cambiar posteriormente es más fácil cambiar que habilitar ya tal vez ya les ha ocurrido la segunda obligación formal es la presentación del pago de impuestos mensuales que lo van a ver reitero más adelante con el formulario IBTE que son los los más manejados y obviamente esto está en función a su terminación de NID y también aquí otro tip que les doy queridos colegas lo voy a llamar y así a partir de ahora y futuro posgraduados acá no se memoriza en esa tabla para mí es más fácil sumar bueno cada uno tiene su forma ¿no? pero para mí es más fácil sumar porque a veces cuando entra una persona a contratarlo dice mi NID acaba en tres ¿qué día debo de pagar? señor contador asesor bueno y ustedes están ahí el cero es trece el uno es catorce al dieciséis no más fácil es sumar sumen el número de la mala suerte que es el trece martes trece viernes trece ¿no? si yo le sumo el trece más dos quince y se fijan ahí está en la tabla si yo sumo trece más ocho veintiuno ¿no? entonces es más fácil de esa manera ¿no? entonces uno queda bien frente a su potencial cliente lo vamos a llamar ¿ya? entonces esa es la segunda obligación la primera registrarse inscribirse al padrón biométrico digital la segunda obligación formal es pagar los impuestos de forma mensual ¿no? y si estos caen no se vienen en feria o sábado o domingo automáticamente pasa a diez ¿no? Lice disculpe sí, sí adelante tengo una tengo una duda Lice ¿qué tal si yo me quiero cambiar por ejemplo del régimen especial al régimen general ¿qué qué otros requisitos debo presentar? no son lo único que van a hacer es de darte de baja y en función a la actividad que realices te van a pedir la documentación como te decía si eres un consultor en línea pues solo tu carnet de identidad obviamente tu factura de luz como han dicho los compañeros después tu croquis y para de contar si vas a abrir no sé se me ocurre una librería ¿no? obviamente ahí te van a pedir solo tres requisitos tu carnet de identidad tu factura de luz y tu croquis solamente ¿no? cuando cambias de régimen simplificado general rápidamente te lo hace ¿no? te cierra y lo que tienes que tú tomar en cuenta es cuando has cerrado ¿ya? por ejemplo supongamos que has cerrado el último día de junio ¿ya? y el primero de julio te has cambiado el régimen general entonces no te olvides que el régimen especial paga de forma bimestral cada dos meses y mayo y junio es un bimestre entonces tú lo tienes que hacer el pago ya a través del banco con tu carnet de identidad como lo estabas haciendo hasta ahí cierras obviamente tu ciclo como régimen especial y a partir de este mes hasta diciembre si eres comercial pues haces tu cierre hasta diciembre y tienes 120 días para pagar los impuestos ¿no? y obviamente esta obligación presentar tus formularios de manera mensual lo complicado es al revés cuando tú lamentablemente ves que dentro del régimen general te registras y quieres no te ha ido muy bien y obviamente estás viendo que estás perdiendo plata lo cierras y quieres registrarte al régimen especial ahí sí la administración tributaria primero te va a analizar y te va a responder si puedes o no ¿ya? ¿por qué? porque obviamente ya te reitero muchas empresas tratan de evadir impuestos y es por eso que tratan de bajar al régimen especial ¿no? es por eso que es bueno que ustedes conozcan todos los regímenes y en especial yo lo digo el RTS porque es un derecho también de ustedes el poderse inscribir en el régimen que les corresponde por ejemplo yo conozco salteñerías aunque no me crean que hijos están haciendo la prueba abriendo en la casa de sus papás abren la tiendita ahí abajito y empiezan a vender salteña y no sé quién es asesora pero les dice régimen general pero sumando su hornito sumando su ambiente y todo lo demás pues no llega a los 60 mil en capital y si tú te fijas el RTS te dice bien claro de 12 mil a 60 mil entonces si yo estoy en ese rango yo puedo exigir el derecho de registrarme ¿no? obviamente en ese régimen por eso es bueno siempre analizar ¿no? ahora si tú me dices mire yo quiero abrir un internet con tres máquinas y no supera los 60 mil pues si yo te dijera no puedes ¿y por qué? porque el régimen especial el régimen RTS te dice que si tu actividad comprende de equipos de telecomunicación y electrodomésticos no puede ser parte de estos regímenes especiales entonces lamentablemente el internet pasa a ser régimen general bueno y así se va haciendo los análisis ¿no? bien sigamos porque tienen una tareita y no quiero que les falte tiempo ¿ya? por si acaso la tarea es en línea si han leído la estábamos en la tercera la tercera obligación formal es obviamente presentar sus compras y sus ventas a través de forma mensual sus compras y sus ventas a través de los medios tecnológicos que la administración tributaria les diga ¿no? ahí está el facilito que hasta el día de hoy se sigue manejando pero vuelvo a reiterar que si por algún motivo cambiaran su modalidad de facturación al SIAT ahí van a poder advertir todos ustedes que el libro de compras ya no va a ser necesario o el libro de ventas ¿no? dependiendo a la modalidad entonces ahí reitero va a haber algunos cambios y van a ser ventajosos por un lado pero obviamente vas a estar más controlado por el otro ¿no? entonces esa es la tercera obligación la cuarta obligación obviamente mencionando el SIAT es la presentación de los estados financieros ¿no? especialmente de las empresas unipersonales y jurídicas ¿no? y es lo que ustedes habían visto en función a los cierres deben de presentar el formulario IUE el 500 para las empresas vuelvo a reiterar y ustedes digitalizar obviamente en el SIAT lo que son todo lo que es el balance general estado de resultados todo eso transcribir al SIAT ¿no? en cambio los profesionales solamente tienen la base presunta que es el 510 y lo que es el formulario 110 ¿no? que es el descargo de facturas que obviamente restan al impuesto que se te calcula ¿no? que eso lo van a ver yo creo que ya en el módulo 3 y como todos ustedes han dicho 120 días entonces hasta acá obviamente tenemos reitero una obligación ya principal ¿cuál es? el pago de los impuestos y tienen cuatro formales desde la inscripción la presentación mensual del pago del tributo la información documentaria que son sus compras y sus ventas a través del facilito y otros y el tema del impuesto anual ¿no? entonces de esa manera pues es lo esencial de las obligaciones formales que el contribuyente debe de cumplir ¿no? y por último pues cuando uno no hace caso a estas obligaciones nace lo que es el deber formal es decir los incumplimientos a deberes formales y dentro de esto solamente vamos a tocar los que están viendo en pantalla porque de hecho que es otra temática pero si es bueno conocerla el primer punto por ejemplo dice no actualizar la información del padrón y esto se refiere más que todo a lo que les decía si no avisan que se han cambiado de una oficina a otra oficina si no avisan evidentemente por ejemplo lo que preguntaba su compañero decía por ahí no sé está inscrito en el RTS y a veces no va a las oficinas a dar de baja ¿no? no dice lo voy a cerrar el negocio y piensa ojo porque hay una norma que te dice que tú inclusive la 911 lo dice te dice que la administración tributaria puede darte de baja de oficio pero en esa misma norma te dice ¿quiénes no? y ahí está el régimen especial y las empresas jurídicas especialmente y las exportadoras entonces si tú RTS que es el régimen especial más cerrado pensando que la administración tributaria te va a dar baja de oficio estás equivocado si ha pasado un año y han ido a visitarte aparte de ver un año de impuestos te pueden obviamente montar por no actualizar tu información ¿no? y eso he visto en varios casos especialmente en el régimen especial el segundo punto es no exhibir el documento de exhibición el que dice emita tu factura la verdad siempre tenganlo a la vista y si lo van a limpiar no lo guarden en el cajón porque ha ocurrido un operativo entramos a un abogado y la secretaria había estado limpiando y lo primero que hace el agente fiscal es ver ese letrerito dónde está dónde está si no está ya saca sus actas sin fracción la tercera es no presentar las declaraciones juradas obviamente si no las presentas la sanción ahí está el no envío de libros de compras y ventas si no envías en plazo es decir fuera de plazo y yo siempre digo es mejor enviar tarde a no enviar porque si no envías y lo van a analizar ya cuando vean el tema de las sanciones más a detalle van a ver que es mayor el tema de pecuinario de pagar en otras palabras la multa lo vamos a llamar así si no envían sus estados financieros digitales aquí hablamos del CIA si ustedes no envían y obviamente la administración tributaria les pesca pues ahí está las multas el tema de la bancarización de la misma manera y bueno la más dolorosa es la no emisión de la factura que te clausura yo la verdad siempre digo la administración tributaria tiene sus pros y sus contras pero dentro de ello cuando yo entré justamente hace dos años atrás en mi primera salida le clausuraban tres días y leyendo justamente ya las leyes en mi primer año ahí vi que no debería ser tres días debería ser seis días y después ya modificaron seis días doce días y así sucesivamente entonces tienen que tener cuidado en ese aspecto chicos entonces por eso hemos analizado el día de hoy lo que son sus obligaciones y lo que son sus sus derechos no sé si hay alguna consulta ahora sí dime Ángela ¿será que nos pueden mandar la formativa la resolución ya les voy a explicar ahorita eso voy a cortar la presentación bien para ganar tiempo no estoy terminando la clase voy a estar entonces ahí está como referencia lo ven en pantalla pero vayan entrando a sus foros yo también estoy entrando ahorita les voy a mostrar bye 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 bye